Ya estamos casi de alzada señores, ya estamos casi de alzada por acá, ya cae la tarde, no ha salido mucho, solo esto nomás, solo esto nomás salió. Vean, la belleza, como en el mercado parece, vean estos grandes acá, ya está rojo de puro viejo. Vean, vamos de retirada, mire, belleza Jurel, belleza Guapuro, vean esta belleza, salude, eso mija, hasta los bagres estuvieron grandes hoy día, hasta los bagres.